Serás un tipo especial y tendrás mucho valor Para vos solo quedó una sombra del hombre que... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos última edición de Planeta Newels, la última del 2014. Ya llevamos el contrato, así que quédense tranquilos. Hay Planeta Newels para el próximo año. Bueno, vamos a tener un montón de cosas, reviviendo un poco lo que ha sido este año 2014. Y aparte con perlitas. Por eso hay tanto material que ya mismo, aparte los escuché desde que llegaron hablando. Así que tienen muchas ganas de hablar. ¿Cómo va muchachos? ¿Cómo andás? Buenas noches para todos. La pregunta mía y la voy a dejar picando sobre la mesa para los experimentados de la mesa justamente. Bueno, a ver. ¿Por qué un jugador uno de este dijo que no y es un buen jugador? ¿Le vas a bajar la presión? Me parece que hay que pensar en lo futbolístico. Bueno, a ver, después vamos a ver esa pregunta. ¿Sabes qué opinan después acá? Después vamos a hablar y vamos a poner el nombre y apellido, ¿no? Tata. Exactamente. Bueno, no, vamos a recordar también parte de lo que fueron los festejos de los 10 años del torneo. Que justamente ganó nuestro actual técnico, el Tolo Gallego, en el 2004. Pero desde ya me meto en la polémica que dijo Franquito y yo estoy con la comisión ahí, ¿eh? Para mí ese jugador no tiene que vestir nunca más la rojinegra. Fede, querido, se arrancaron en ese rato. Buenas noches. Vamos a estar repasando los goles que ha convertido Newell's en el torneo. Y en respuesta a lo de Franco, si el jugador te dijo que no, vos podés traerlo de vuelta. Pero depende cómo te dijo que no y bajo qué circunstancias. En este caso, estoy con el Tata. Bueno, señor García Padre que ya está pensando, me imagino, y le va a responder. Porque si le contestaron los otros tres, le va a responder el Tata. Ahí está, mirá, mirá cómo pienso. No estoy pensando en mis contratos. Usted arregló su posición, no arreglé nada. No arreglé el mío, yo ya estoy. No arregló nadie. Después hay que hablar, sé que es un tipo que está ahora con otras cuestiones. No hay problema. Voy a empezar por los del jugador. Que venga, hay que ver si la hinchada lo acepta. Ahí está. Ahí está. Bueno, después vamos a poner nombre y apellido, muchachos, porque no sabemos... Yo lo guiñé a su. Ahí está. Yo lo guiñé a su. Ahí está, exacto. Dijo que no, ahora lo quieren. Lo pilló, generalmente lo quiere el Tolo. Bueno, y hay mucho material aquí para debatir. Está lindo, y además para disfrutar. Pero me voy con Rochi la mejor. Eso me ponen acá. Ahora se lo voy a mostrar a Gonza. No sé, qué sé yo. ¿Será Rocío Díaz Conlin? ¿Es usted qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo sé que hay gente que me quiere mucho dentro del grupo. Entonces escribe esas cosas en el canal. Mire, ¿puedo acercarse acá, querido Gonza? Mire, mire lo que pone acá. Aquí, ¿eh? Rochi la mejor. Acá. Acá está. Rochi la mejor. Ahí está. Último programa de 2014. Es una realidad. Pero Rochi la mejor. Así que, bueno, si es Rochi la mejor... La hemos tenido este año y le agradecemos a Rochi por haber estado, ¿eh? Bueno, no, gracias a usted por darme el lugar. No, por favor, cómo ha crecido esta chica. Bueno, la última consigna del año, Rocío. Bueno, ¿qué puestos debe reforzar Newell? Ahí está. Esa es la consigna para el día de hoy. Aldana dice, la defensa. Ahí está, completa. Sí, espectro de Espejo dice, confío en el escobazo que va a pasar el tolo. Saludos desde Capital Federal. José dice, la defensa y el mediocampo urgente. Pablo dice, el tolo debe reforzar la defensa fuertemente y parte del mediocampo. Agilizar la tarea de los delanteros. Joca dice, tomando en cuenta que se quedan Cáceres y Casco, un arquero suplente, un 6 suplente, un 8 con juego, marca y despliegue. Y el Pity Martínez, hay que recuperar a Tons. No vale nada el Pity Martínez, 5 millones y medio de la cláusula de resistencia. Bueno, la mayoría dice la defensa. La defensa, me parece que en Facebook, por ejemplo, es lo que más apuntaron, ¿no? Sí. En un ratito... Vuelvo con Twitter. Vuelve con Twitter y aparte para la despedida, ¿no? Así es. Hacemos la despedida. Bueno, hasta luego. Antes de meternos en el próximo bloque, y es especial, nos metemos y le agradecemos como siempre a Kremer por acompañarnos. Entonces, después volvemos y presentamos la próxima nota. Kremer, materiales eléctricos para el hogar, la construcción y la industria. Desde 1933 en el Gremio Eléctrico. A Kremer lo encontrás en San Martín 1935 o llamando al teléfono 482-6209. Bueno, me dijo mi amigo Fede, que no falla nunca, y productor ejecutivo, periodístico, artístico y todo lo demás, comercial y todo. Me dice, decirle a la gente... No lo agrande tanto, no lo agrande tanto. Eh, sí, la verdad que ha sido él la revelación, nuestro Tevez. Sin dudas. Después se lesionó también en algún momento, pero bueno. Me dijo, decirle a la gente que esté atenta y suba el volumen de la TV para disfrutar de este informe por los 10 años. Vamos a ver la primera parte. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo me voy, no tengo problema. Si me decís Europa, me voy. No hay problema. Pero igual vengo los martes. Los martes sí, no, no tiene gracia. Bueno, no, 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 no un campeonato con 11 tantos. Una frase de la primera parte del año. De mayor a menor. Sí, creo que se terminó un campeonato digno, pero fue un campeonato en el caso, por ejemplo, de Maxi, que explotó, me parece, después del Mundial. Pero el 2014 fue realmente un año para olvidar. Si es de la primera media parte, para mí fue, incluso te diría, milagrosa a raíz de todas las lesiones. Estar colgado, fui peleando de arriba hasta la fecha 10-11, que fue contra River, milagroso y para bien. Parecía que Raggio encontraba el camino, pero no pudo. Bueno, primera parte, por supuesto, el auspicio de Plenit, la obra social del sanatorio de la mujer, medicina prepaga, en pasaje Álvarez, 1596, el teléfono es 4722-722-PLENIT.NET. Auspician los mejores goles o los goles de este 2014. ¡Suscríbete al canal! 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 a que Nacho apareciera en los partidos trascendentales y Nacho, es más, vamos a decirlo, lo hemos visto un montón de veces, Nacho y Coco discutiendo con el árbitro, con los rivales, desde que apareció en la primera fecha. Igual, puedo... Hay que estar a veces en la pieza del jugador. Voy a dar mi opinión, me parece que también hay que tener en cuenta que hace un año y medio casi que Coco no juega. Y no hace pretemporada. Y no la hizo completa tampoco en esta. Más allá de todo lo que hay detrás del rumbo. Sí, 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 sí. En base a eso. Que no la... Que muchas veces, lamentablemente, también la gente se deja llevar por esas cosas. Yo me decí, bueno, Coco volvió y hace un año y medio que está... Bueno, volvió en esta situación, con pretemporada por la mitad. La lesión de Ponce aceleró su retorno. No iba a jugar. No iba a jugar. Juega por lo de Ponce. Ponce acelera. Tuvo lesiones más allá, repito, de todo lo que se decía o lo que se dice de Coco. En base a eso, Gallego el otro día dijo, yo veo todo, yo sé todo. Es como que ya empezó a bajar su línea y dice, yo voy a hablar uno con uno con los jugadores personalmente porque yo, repito, sé todo. Y lo bueno es que lo conoce de pichón. Y lo conoce y sí, lo puso en primera... Pero vos tenés alguna duda de que lo vas a sentar solito y voy a decir, vení, papita, vení, vamos a charlar un ratito. Yo creo que el tolo... Tiene cuatro cachetazos, le acomoda las ideas y vamos a ver otros cocos. Yo creo que para eso, para eso el tolo es ideal. Bueno, para eso me parece que también vino, para acomodar algunas cosas. Yo tengo una pregunta para el negro que él sabe todo. Esa frase de Maxi, en Bellavista, diciendo, cuando Gallego venga va a tener que dar explicaciones y nombres. ¿Existió? Se lo preguntó, yo no tuve la chance de ir por cuestiones laborales, no pude ir a la conferencia. ¿Alguien le preguntó primero? ¿Alguien le preguntó por esa frase de Maxi? No, creo que no. No, en la conferencia no. ¿Habrá existido, existirá esa charla? Sí, sí. Yo no dudo que va a existir, pero no pasó todavía. No, todavía no pasó. No hubo contacto todavía porque Maxi Rodríguez el lunes se fue de vacaciones con Ustari, justamente. Así que no hubo contacto. Me dijo Fede, recordamos en el primer bloque, hay que subir la TV, el audio de la TV para escuchar la segunda parte, la más emocionante. La consagración de Newell hace 10 años, el 12 del 12 del 2004, se consagraba campeón del fútbol argentino de la mano del actual técnico, del tolo gallego. Panadería y confitería Aldana, tortas, postres, masas finas, pan artesanal, Mendoza 4284, San Juan 1786, Rosario. No puede sacar nada. la luna final y se lo toca, va a llegar Ortega ¡Goooooooo! Sigue pari, abre para Borgeras a ver, es un pari, viene a la luna ¡Goooooooo! 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 ¡Gracias! 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 Martín dice, doy nombres de refuerzos. Araujo, Domínguez, Isauradle, Bertolo, Formica o Maxi Morales. Ahí está. César dice, que venga Spoli, Belushi, El Gato y Lío. Ahí está. Martín. Y Lío. Y Lío. Sí, bueno. Para mí hay que traer un arquero, dos centrales, un 8, un 10, aparte de los reemplazos de los que vengan. Bien. Presidente, bueno, vice, secretario, vocales, pide un 1, suplente, un 4, un 6, bueno, más o menos un equipo entero. Un 3, un 8, un 5 y un extremo. Sí, sí, pide todo. Y fácil, todos, dicen. Ahí está. Así que la mayoría, como decíamos antes, defensa y algunos piden casi el equipo completo. Y más o menos, ¿eh? Y esto marca un poquito lo que ha sido el año de New Orleans o de todo el segundo semestre. Bueno, agradezca porque ha sido... Último programa, le agradezco. ¿A quién? A la gente de... A Memiras. A Memiras. Que quedan Fichardon, Avenida Córdoba, 7862, Local 3, teléfono 451-6149. Bueno, ¿se queda para el brindis final? No hay nada, pero... No, pero me quedo, obviamente. Acompañarnos al final, ¿eh? Ya que estamos, les agradezco a ustedes por darme este lugar. Ahí está, no, gracias a usted, señorita, por habernos acompañado y bancarnos porque hay que bancar más de 10 tipos, ¿eh? Qué complicado, es un programa complicado, pero gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, le agradecemos también a la gente que nos acompañó, a los chicos de Ley Tattoo, en Corrientes 715, el tatuador oficial, ¿eh? El local oficial de tatuajes de New Orleans, 20% de descuento, Corrientes 715, Esquina Santa Fe, Local 2, 421-614, el 156-134-911. José María Miriam Negra, muchas gracias por acompañarnos siempre. Bueno, una última reflexión y así cerramos este Planeta Newgels 2014. Hoy arranco por el señor experimentado que siempre me dice me deja para lo último, ahora va primero. No, no, pero yo lo que quiero decir respecto un poco, va de la mano de Twitter y de Facebook, la gente es obvio que lo que más pide es la defensa, está claro en todos los que han escrito. Yo tengo mucha fe con Gallego porque Gallego siempre que armó sus equipos los armó de atrás hacia adelante y adelante no hay grandes problemas. Además, atrás, más allá de los refuerzos, yo creo que con ideas nuevas, con formación táctica nueva, quizás algunos jugadores que no han rendido puedan llegar a rendir. Porque también seamos conscientes de que no van a venir tantos refuerzos. No, da claro eso. ¿Pede? De los nombres que uno escucha, que van, que vienen, que suenan, uno empieza a hacer un filtro de cuáles son los más potables y uno se empieza a preguntar si reforzás o incorporás. No es lo mismo comprar un jugador que sabés que lo va a usar y va a andar, que comprar por comprar, traer por traer y traer por cumplir. Una cosa más, ayer hablaba con una persona muy cercana al mundo de Newell's y me dijo, no hay nada que yo más quiera que a Gallego le vaya bien. Pero que la tiene difícil, la tiene dificilísima, muy. ¿Tata? Bueno, justamente lo que deseo y lo que todos me parece queremos es que un 2015 totalmente diferente al 2014 para la lepra y esperemos que sea con mucho éxito y que el Tolo, un hombre de la casa, tenga este paso y que vuelva a ser el ganador que fue en el 2004. ¿Rakito? No estoy de acuerdo con el no a Guiñazú, porque en ese caso tampoco se tendría que ir a buscar a Poncio, si vamos al caso. Después, bueno, Gallego sabrá cómo armar el equipo, coincido en la llegada de un arquero y está claro que si se va a Casco hay que traer un jugador que pueda jugar en el sector, porque Newell's, yo digo, de primera, cuarta, de AFA, quinta, si querés, no tiene un 3. Ahí está. No tiene un 3. Un lindo momento para la última foto y quién la va a sacar si no es Sofía Vitar Fotografía. Casamientos, bautismos, books, 15 años. Sofía Vitar Fotografía en Facebook en el 155-459-488. Súmese, niña, súmese aquí, al lado del señor Alejandro, al lado de Fede. Nos paramos todos. El que más la cuida. Nos paramos todos. El que más la cuida. El que más la cuida. No me favorece pararme, pero todo. Nos vamos despidiendo. Yo le quería agradecer, como siempre, habitualmente en los finales del ciclo, se agradece a toda la gente que acompañó, a las publicidades, a la gente que nos va acompañando, porque si no, realmente es imposible hacer Planeta Newells. A Pepe, a todo su equipo, a Johnny, a Gonza, a Agus, a todos los chicos que están detrás trabajando, porque si no, este Planeta Newells no se puede hacer. Pepe, muchísimas gracias, como siempre. A mis compañeros. Yo quiero agradecerte. A ver, sí. Haber vuelto a ejercer más continuamente la teoría periodística, la profesión, que nunca dejó de estar, que siempre estuvo desde afuera colaborando, haciendo cosas o pequeñas cosas, pero este año, gracias a Planeta Newells, volver a estar más continuamente. Gracias, Rochi, también por haber estado y esperemos que en el 2015, ya habrá que ser una estrella de la televisión Rosalina, vas a estar. Fede, como dije siempre, la verdad que una revelación en esta televisión Rosalina, que a veces es complicado, pero es bueno encontrar siempre valores. Y yo extiendo un poco el saludo que decía Ale, agradecerle también al grupo y obviamente a la gente, que le permite estar a uno acá y haciendo esto que tanto nos gusta que es periodista. Y yo no, como un veterano, no, gracias por otro año más de Planeta Newells, y bueno, nos estamos reencontrando. Tranquito, gracias a vos también, por acompañarnos. Bueno, agradecimiento para todos los que estuvieron del otro lado y bueno, yo que vino Conti Fernández. Y vino Conti Fernández, y un día vino Conti Fernández. No tiene ningún nombre, por la duda, hasta el próximo año. Señores, nos vamos, nos reencontramos en febrero, para hacer Planeta Newells. Chau. ¡Gracias por ver el video! Chau. Chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!